hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es leanci y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leanci y hoy estaremos hablando de algo nuevo yo diría que es bastante nuevo lleva como un año quizás año y medio en el mercado pero no todo el mundo le da la importancia que se merece ni se habla tanto como se supone que se hable porque yo considero que son súper buenos de los parchitos para las espinillas los barritos así que vamos a hablar de ellos y les voy a dar algunos tips durante el vídeo para que presten atención estén de principio a fin así que comencemos con esto muchísimas gracias por estar aquí dios los bendiga a todos sea positivo siga adelante sonría así el día esté nublado brilla como soy con luz propia y comencemos con los parchitos anti barritos ok mis amores decidí hacer este vídeo con estos benditos parchitos que considero que son de muchísima ayuda para aquellas personas que padecen de de aneo que les salen barritos a los jóvenes que les salen esos barritos a las personas adultas también como pueden notar miren estoy adolorida para mí este este espinita este barrito se ve de aquí a la luna yo sé que no es así pero para mí y me duele una cosa tremenda ya me puse uno pero como pueden notar me lavé mi cabello así que me di mi buen baño y antes de bañarme me lo quité no me bañé con él simplemente me lo quité y me limpie mi carita con agua micelar antes de bañarme y entonces me bañé no hice nada más no tengo ninguna crema no tengo ningún estilo no tengo ningún spray ningún mes para la cara absolutamente nada tengo mi cara completamente limpia mi cutis está completamente limpio no tengo nada le quiero a mostrar cómo se aplican y le quiero decir a aquellos que en ocasiones se pueden usar en ocasiones no cuando uno es jovencito y no a la escuela y uno está trabajando lo que sea y no es necesario uno estar en un fashion show pues uno se puede comprar los que tienen colores porque hay muchos que son con colores alco iris nubecitas solecitos muñequitos como de hello kitty y cosas así así que yo no veo nada malo en eso yo tengo lo que son de con forma de corazón se los voy a mostrar acá ve que son en forma de corazoncitos y cada uno cada paginita porque son paginitas vienen individualmente envueltas ok aquí en esta cajita hay 72 pequeñas pegatinas o pequeños stickers para ponerlos en el barrito ok estos tienen un poquito de color son un poquito rosaditos y como dije tienen forma de corazón para aplicarse esto esto yo lo compré en el mes de diciembre como pueden ver hasta la cajita tiene adornos navideños las instrucciones en la parte de atrás pero yo se las voy a decir si primero para aplicarse uno de ellos tiene que tener su rostro completamente limpio número 2 el área tiene que estar limpia ustedes pega uno solo un solo como pueden ver yo tenía uno ya utilice uno voy a utilizar el otro lo voy a sacar aquí con ustedes y aquí está lo voy a despegar y entonces lo voy a aplicar en esa bendita área que es esta que está aquí como pueden ver esto hay completamente dolorida sin que me cubra el labio mira para allá se fue lo pongo ahí encima se aprieta por dos o tres no es que se apriete sino que se aguanta por unos cuantos segundos para que se quede completamente selladito pegadito no se siente no molesta no pica no arde no huele a nada el mío está como pueden ver en el labio prácticamente en el borde del labio yo quiero que esté bien cubierto si yo considero que no se siente bien se siente incómodo pues me lo quito y me cambio otro ok el caso es rostro limpio lo pega en el área afectada lo deja ahí por uno lo aguanta por unos cuantos segundos lo deja quietecito y la mejor manera de utilizar estos pequeños pegatinas o stickers es cuando uno va a dormir o sea en la hora de la noche de la tarde porque porque así el medicamento que eso tiene penetra su piel mientras usted descansa usted no está sudando tanto usted no está en estrés usted no está haciendo muchas cosas así que es importante utilizar eso sí para quién es eso para todas las familias desde jovencitos que son los que comienzan con las hormonas ya que les salgan las las espinillas los barritos desde jóvenes hasta personas de edad avanzada porque ha pasado que después que uno pasa de cierta edad como quiera aparece uno que otro barrito así que eso no es nada como utilizar uno tiene que ser de corazón tiene que ser con diseño yo trabajo yo soy una persona adulta no hay muchísimos que de muchísimas marcas que hay en el mercado que son redonditos que son transparentes que no tienen nada simplemente se pega y parece como si fuera parte de su piel para aquellas personas que se maquillan eso sería lo perfecto porque con este como pueden notar pues yo no me puedo maquillar si me maquillo no puedo utilizar eso porque no se va a notar ahora sí con los pequeñitos circulares que no tienen color que son prácticamente transparentes simplemente lo pego y con ese sí puedo utilizar maquillaje ok lo único que no puedo aprisionar apretar tanto ni dar muchos golpecitos en esa área porque puede causar dolor pero fuera de eso nada que ver la mejor manera de utilizarlo es de noche pero si usted lo quiere utilizar durante el día lo puede hacer no hay ningún problema con eso se dice la mejor momento de utilizarlo es de noche si usted no puede pues amén no tiene que ser de corazón no tiene que ser de coer y no tiene que ser de solecitos están con colores con diseños y sin diseños ninguno y con y sin color ok así que eso es lo más importante los recomiendo si he visto la diferencia he visto cómo trabajan he visto que si no es que te lo pones ahora y a la media hora ya se fue el barrito pero si ayudan a disminuir la hinchazón si ayudan a disminuir el dolor perdón y si ayudan a disminuir ese barrito que está allí a punto de que 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 él mira a la gente quiere hacer conversación así que eso ayuda a disimularlo un poco y se ve un poquito que para las jóvenes se ve que tengan un corazoncito o algo así lo recomiendo vuelvo digo que sí me gustan como dije no molestan no tienen olor alguno y eso sí me gusta porque mi piel es sumamente delicada y la piel de mi familia también así que he visto su trabajo he visto cómo funciona he visto su efectividad así que si usted los ve en alguna farmacia o en alguna tienda les recomiendo que los compre porque no es la marca es cuestión de el trabajo que hacen y yo pues como estoy en casa estoy con el corazoncito bien puesto mañana yo trabajo y déjenme notificarles que en estos días voy a ir a cortar mi cabello lo voy a cortar porque a pesar de que no estaba dejando crecer cada vez que hay que hacerse blower cada vez que hay que hacerse rolo cada vez que hay que hacer algún trabajo en el cabello se me hace más trabajoso y no estoy para eso en el trabajo yo no uso mi cabello suelto tengo que estar todo el tiempo con una culita recogido mi cabello así que es menos trabajo así con cortándome el cabello es eliminar trabajo así que yo me lo voy a estar cortando poquito más abajo de los hombros para que sea más fácil para mí hacerme todo lo que me gusta hacer en mi cabello así que muchísimas gracias por estar aquí como siempre sea positivo siga hacia adelante estudie sea valiente trabaje esfuércese y luche por lo suyo siempre siempre positivo sonrías si el día esté nublado brille como un sol con luz propia y siga hacia adelante los espero la próxima muchísimas gracias mis amores gracias 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 gracias